es scuiter 7 todos vosotros en una nueva partidita de paquete warrior de cero al infinito a campeones del mundo chavalotes de momento no nos vamos a engañar seguimos estando muy cerca del cero muy cerca del cero y muy 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 lejos del infinito pero bueno esto es lo que hay chavote vamos una nueva partidita vamos a ver qué tal no conozco nada por aquí saltamos por aquí mismo y hacemos así un escorzo para acá vamos a ir por aquí lejos a ver si nos da tiempo a lutear un poco tranquilamente por ahí vamos a ir por ahí por esas casas eso me gusta aquí vamos a caer aquí en la torre está vamos a caer en la torre a ver si hay suerte y no que hay nadie oye vale vamos a caer aquí venga 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 vale vale perfecto cargamos ya se oyen disparitos y y no demasiado lejos vamos a intentar coger algo más otra vale bueno un franco vale tomigán tomigán vale de momento cambiamos salimos por aquí vamos aquí vamos aquí vale mochilita nada por aquí nada por acá salimos a la calle cerramos vamos para arriba vamos a ver el piso de arriba estamos dentro por poquito pero estamos dentro vale vamos a ver si encontramos por aquí escopeta no necesito un chalequito y un casquito mira casquito perfecto nivel 2 no tenemos chaleco no pasa nada vamos 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 a otra casa está grande cierra la puerta por favor vamos a mirar primero aquí en este piso esta es mejor vamos a cambiar es que la tome a mi me gusta aunque sea mejor la otra me gusta más la tome vale vamos al piso de abajo que nos hemos dejado todo vale un chalequito bueno nivel 2 perfecto bien 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 me gusta me gusta casco nivel 1 una penda y unas granaditas vale aquí es otro piso no vale saltamos vamos a subir aquí arriba se puede subir no, no puedo subir vale yo creo que hemos mirado todo esto esta mirada esta no me opciona mucho pero bueno por si acaso no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada salimos vamos a alejarnos un poquito oh pero sin meternos en donde los bombazos vale 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 aquí no hay nadie vamos a ir por aquí arriba vale por ahí caen pero estamos en el límite o sea que aquí no nos pueden hacer daño a ver si pasa si viene por aquí alguno vamos a ir un poquito hacia ahí supongo que se cerrará por aquí si no de momento lo que voy a hacer es coger altura porque con el franco este puedo hacer daño vale a ver si viene por aquí alguno este mapa es muy abierto este del desierto es complicado 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 son todos vale pero a ver donde cierra y vemos silencio vamos a ver por donde cierra y entonces vemos el el siguiente paso hacia donde debe ser mira 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 ahí vale a ver a ver si la veo por aquí vamos donde se ha quedado si le meto un zambombazo con esto espectacular voy a intentar cerrarme un poquito es que no sé dónde se ha quedado tampoco quiero quedarme aquí mucho rato donde se habrá quedado ese tío no vamos vamos por aquí un poco mirando por si veo movimiento a ver si veo el coche por ahí a ver si veo el coche por ahí pero dónde se ha ido este tío lo he perdido lo he perdido totalmente vaya vaya paquete ¿no? no ojo por ahí suena vamos a ver no era por aquí vamos a avanzar lo que hay por ahí vamos a meternos por aquí estoy aquí que me puede caer un pepino vale ¿dónde está? suena por aquí pero no lo veo es que están ahí es que están ahí wow casi casi ahí sale uno ahí sale quieto 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 he fallado estoy cerca más o menos aguanta que no me caiga la bomba vale 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 cuidado por aquí hay gente joder joder silencio silencio ti no 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 Vamos a meternos en el círculo Bueno, tengo un tío detrás pitándome Joder, qué puntería, colega Qué puntería Pues nada, chavalotes, esto es lo que hay Un placer estar con vosotros Un día más, Paquete Warrior Ha hecho honor a su nombre Darle al like si os ha gustado la partidita Suscribiros y bye bye monstruos